Ajolote de Xochimilco Es una especie representativa de México y en el lago de Xochimilco es el único lugar donde existe de manera natural, pero que en las últimas décadas ha ido desapareciendo por contaminación, introducción de especies depredadoras y para uso medicinal, hasta el grado de estar a punto de desaparecer en su hábitat natural. El trabajo de los creadores de los ajolotes en cautiverio ha sido fundamental, pues sin ellos esta especie ya estaría extinta. Es el único animal con capacidad de regenerar extremidades perdidas de su cuerpo, como patas, branquias e incluso partes del cerebro, además de tener una sonrisa amigable.